bienvenidos de nuevo a mi canal quería tener mejor pintas haber descansado y tal pero estoy enferma no he dormido una mierda y todos mis planes de maquillarme un poco salir mona y tal es que no puedo más pero quiero abrir unas cajas que están ahí desde el lunes y el sábado y quiero abrirlas para ver cómo es lo siento lo siento yo os juro que intento ser aesthetic me acabo siendo práctica y estoy muy muerta y yo no sé si estoy enferma por los vídeos que están pulgando por ahí ahora en esta época de frío y la gente juntándose y pasándose virus unos a otros o porque trabajo todo el día hablando con jornadas de 10 horas que estoy ahí en la empresa más y dividir en los autobuses y todo el rollo y no sé si es por el primer laboral que me ha contagiado algo o directamente en mi falta de amigdalas quitas por el reloj y como siempre estoy súper enferma de las o sea siempre tengo infectado más hinchada horrible vale os comento no me estoy liando el resumen es necesitaba una manualidad que sabéis que me encanta es un hobby que hacer las 23 horas que tengo al día que no invierto en dormir o trabajar o el transporte hacia el trabajo entonces necesito algo que no sea donador porque estoy todo el día ganador y quiero descansar la vista hacer otras cosas entonces me encontré un teddy buscando donde hacer ballet en coruña encontré un teddy y me compré pues mi primer no querían gastar mucho dinero de primeras para saber si me gustaba kit de diamond painting no había de estos que son completos dentro del lienzo de diamantes no había mucho en escoger cogí lo menos feo y luego ya me animé a comprar más cosas entonces vamos a enseñar todo lo que tengo y voy a abrir mi primera caja de diamond art club creo que se llama y es una tienda que está en eeuu creo que es que bueno todo el mundo dice que tiene una calidad increíble así que vamos a verlo así de primeros voy a enseñar y explicar y todo eso cogeros un café un agüita un té lo que sea porque me voy a enrollar porque nunca hablo vale el lienzo es este dice que es de 40 por 50 no lo sé por qué no tengo metro aquí a verlo como veis sólo llevo esta parte a ver yo creo por siete euros está bastante bien o sea a ver no se le dé más definición porque tampoco es que sea enorme el lienzo pero bueno bastante bien los diamantes tengo que alisar un poco más si ahora mismo he seguido el truco de unas personas en tiktok de dejarlo colgado una pecha de pantalones no tengo pecha pantalones pero estoy improvisando con pinzas de la ropa y una pecha entonces lo estoy colgando del arma y así no me molesta porque es que si no se arrugan y hay que tenerlos lisos lo más posible y nada le voy dando no sigo ningún criterio de esto que hace la gente ahí va a hacer este cuadrado porque como no sé cuándo me vegan ser el tipo que tengo quito el papel voy poniendo y tal intento seguir una lógica de no se empece a poner la esquina y para adelante pero bueno quiere decir si veo aquí imagínate el color 3 y aquí el 3 pues hago esto ya que tengo la bandeja más diamantes por eso no es por cuadrados perfectos como hace otra gente yo freestyle eso por un lado no he puesto web y de brindada porque el pegamento llega hasta casi el borde debe ser cinta doble cara creo yo mira aquí las instrucciones que están alemán que no entiendo y es un lienzo de 28 colores bolsitas zip para clasificar los diamantes por si no un rollo entonces voy a enseñar todo lo que compré hasta ahora los diamantes que vienen son así de estos los metí en estas bolsitas les he puesto el número son de congelar creo que traigan mis pinzas que esto las tenía yo ya para pegatinas y cosas de como se llama scrapbook me traje uno como venía tengo en dos dejo las planas allí en vivo y estas me las traje y luego en aliexpress lo que no me gusta del de teddy es que la bandeja esta es una pero bueno y luego venía el lapicito este rosa básico es bastante incómodo si va a estar mucho tiempo porque la verdad no es nada ergonómico entonces como veis que me gustaba y tal lo que hice fue comprarme este set más que nada me interesaba por la parte que tenía el alineador me interesaba el alineador principalmente pero viene un montón de herramientas que puedes poner y os la enseño ahora vale este es el que venía del té y esto es más se ponía esto esto y dos cubitos de cera esto cuando ya es mucho tiempo es un coñazo estoy pensando y esto me entra por el culo a esto porque me hace el día pues puede tener más herramientas el de shame venía así o sea tiene una tapa así venía y yo me imagino que es para meter el de el normal de meter una punta que ya tengas la acera y luego cierras y no se te llena de polvo bueno más o menos cierra el tampoco cierra el todo yo creo que es para eso no estoy muy segura vale entonces vienen estos dos accesorios la punta metálica normal una punta curva que entiendo que es para ver mejor bueno no sé no estoy segura es que no veo que luego sea fácil quitar la acera de ahí realmente no sé para qué es tengo que averiguar luego viene de los multiplay cero como llame la gente no sé por qué llaman inglés el colocador múltiple de diamantes lo hay de tres este es de tres que estoy usando porque soy más pequeño porque aún me cuesta esto que será el doble seis puede ser seis o siete no estoy segura y uno más grande que no sé cuánto sea pero bastante más grande es que no dice toda la idea a lo mejor esto es de nueve uno, dos, tres nueve o diez parece y a mí lo que me interesa es esta herramienta el alineador el alineador es como una rasqueta lo pasas así fiu 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 y luego así y te quedan alineados eso por un lado luego también me vine arriba y me compré el pegamento sellador si el painting sailor también en shane venía esto y esta brochita tan básica y nada es un se supone que es un pegamento ponerlo y que aguanten más luego veis que no hacía falta pero bueno no sé tampoco estaba de oferta viene con una esponjita pero creo que es mejor ponerlo con la brocha y viene cerrado o sea no lo abro porque está cerrado y no quiero que se me estropee y nada aquí dice que lo eches, lo esparzas bien y que tarda en curarse sobre una hora pero totalmente o sea inicia el curretai o sea de primera es una hora pero totalmente curado o sea cura como se dice seco en veinticuatro horas y dice como dos metros cuadrados te dura o sea de abarca todo este bote es el bote pequeño la vía más grande y nada dice ese chorro esparce con la brocha y déjalo seca al natural sin alta temperatura ni nada ni directamente al sol perdón entonces y y y ya ah y también compré disay más cera por si acaso creo que me va a llegar lo que venía en el teddy pero bueno por si acaso nunca se sabe compré más cera es de la básica es de la básica no es nada o sea tengo casi la misma que viene del teddy no creo que sea de más calidad esto por un lado luego entonces a comprar disay junto a esto me compré otro lienzo vamos a verlo un momento me da miedo abrirlo porque luego a ver cómo lo vuelvo a meter todo aquí a ver viene así un poco bueno embutido y se supone que es este dibujo si a ver no no quiere decir yo que sea plagio pero está seguramente es no sé si es artemporía o no sé vamos a ver si es capaz de abrirlo y luego me lo meterás porque está bastante embutido este niño lo abrí es lo vamos a ver ahora en directo uy ahora que se me enganche a verla ya rompí el plástico voy a jordarnos vale a ver vamos a intentar quitarlo de dentro si me deja bueno da igual porque así ya lo estiro lo cuelgo en las perchas y ya queda estirado wow este es más grande este es más grande uff uff este me va a llevar más tiempo vale este lo tengo derecho si es así bueno el lienzo es mucho más rígido y se ve más cutis parece más plasticorro huele a cola a cola blanca literalmente huele a cola blanca bueno pues es este viene un poco arruinado tengo que estirarlo a ver vamos a verlo porque no lo estoy ni viendo yo a ver cogí el tamaño más grande que cabía para que no se notara tan pisela porque hay muchos colores que corta la mitad el simbolito bueno no sé cuánto me costó este es de 70 por 40 centímetros dice y es de 20 colores a menos colores que el otro y es mucho más grande creo que va a dar mi pixelado pero bueno el tamaño más grande a ver que queda nada no es que esto tiene pinta de que va a tener una definición de culo lo bueno es que esto viene en inglés que en inglés si te entiendo el pegamento es como el del teddy digo que es cinta de doble cara porque también es justo que sale 4 milímetros por el borde es exactamente igual lo mismo y las instrucciones abajo bueno en inglés nada es que me parece peor lienzo yo creo que esto es peor y creo que me costó más bueno por la forma por el mismo precio es que os voy a decir cuánto es porque aproveché un descuento y tal no sé cuánto costaría 7 euros no sé 8 a ver me gusta que sea grande porque me va a llevar tiempo pero a la vez va a ser un poco hay que ir para atrás vienen dos de estos exactamente igual que el del teddy pero con menos cera bueno más cera porque el de teddy venían dos pero es más finito que es menos cera es el mismo kit básico con estas bandejas que odio vienen dos será porque necesitas hacerlo a dos manos y este es el paquete de los diamantes que ya dije esto venían 20 si como habéislo no vienen numerados o si ah no si si que hay un número pero símbolos son solo letras o sea no hay letras que en si ya estamos en la tabla no no hay un número sin letras solo letras a ver luego también 1 2 3 el 5 el 5 para que vuelva a entrar vale vamos a verlo los diamantes los diamantes me parecen de la misma calidad que el jelly tenemos a ver estos colores que se vean perdón no tener buena luz pero es que sabéis lo de la mudanza y todo y todo y todo todos son tan parecidos entre sí que creo que va a quedar un churro esto no lo de mucho mucho me gustaba porque hay colores fríos que son cosas que me gustan pero es que son tan similares entre sí esto no va a tener ninguna definición de dibujo me parece al mía este me gusta muchísimo y el sistema de numeración no se no se creo que siga ninguna lógica pero las bolsitas son exactamente igual que las del teddy o sea estas grises así se me ha caído pero lo bueno es que viene ya medio troquelado que ya lo partes no tienes que andar con la tijera el teddy no venía troquelado bueno estos son los diamantes aquí viene el número que luego tienes que buscar en la leyenda a qué letra corresponde y nadie me va a quedar muy pesado vale retiro esto todo para atrás luego ya ordeno estoy vale ya vamos a la caja grande vale la caja grande es esta a lo que se vea veis a ver hay que poner y bueno esto me costó en dólares 132 dólares son dos lienzos y mirarosamente no me cayó aduana que gasté como 130 no, 130 a lo mejor no yo que se 110, 120 euros no me acuerdo 127,08 dólares que se declararon y no cayó en aduanas es raro me parece bueno vale esto viene de eeuu desde texas creo tex es texas me encanta porque luego ponen united states of america pero luego ellos son america es como si todo el continente fuera estados unidos de américa a ver si nos aclaramos el geografía vale vamos a abrirlo por donde sea ni idea huele raro no huele a cola huele raro a ver si me quedo algo vale aquí viene una pegatina de lo que es el lienzo bueno que hay gente que lo está usando para hacerse un diario de bueno de los cosas que hacen bueno vale use to organize your start skill bueno vale para que lo pongas donde tienes la bolsa o la caja con los diamantes para que sepas que a quien se pertenece vale viene aquí la bolsita del toolkit obviamente mucho más fácil la bolsita dice que viene un aplicador un grip de confort un una caja con cera en forma de corazón try craft que es la bandejita try stopper o sea el tope de la bandejita multi-placer dos multi-places un cover mine que no se como traducir esto el imán este para aguantar el plástico weshi tape y zip lock o sea que ya aquí ya no tengo que comprarme las bolsitas me voy a usar la bolsita para luego poco me voy a ir a andar con cajas que lo pensé uuuh a ver vamos a apartar un poco el teclado hay y sale vale es que huele raro yo no se que es que huele pero vale vamos a ver uuuh me tocó de mi color favorito morado y tiene purpurina no se si tiene purpurina plateada uuuh vale y el grip es también morado ay me encanta morado morado ay no se meterlo porque no fluye bueno déjalo no lo vamos a ver vale moradito a ver es de gomita eva veo que tiene dos multi places uuuh pero estos son muy diferentes que tengo ya es mucho más finito vale los probaremos no se cuanto esta de 4 y de 7 no tengo idea el cover mime es un imán eh es imán me tocó una conchita con purpurina plateada la cera viene así que bonita la caja del corazón viene 2 2 de cera uy que se me cae dios que yo creo que es como la del shade esto es otra normal es que huele porque huele todo así con este olor es que huele fatal de verdad huele no se es a petróleo no sé deciros vale la cajita el guasite que me tocó de florecitas rosas bueno no está mal da igual porque la vas a usar no viene mucho eh y la bandeja es esta bueno estoy aquí otro tamaño lo voy a usar ahora para el que estoy haciendo y esto está atascado que no se como se pone el tope creo que era como así no o así no a ver no usa la lógica yo creo que va así bueno no se para que no se te escurran bueno esto parece un poco mejor es más duro la voy a usar voy a usar esto el imán que no lo tenía y y a ver que tal y luego las bolsitas y así no las tienes que comprar y pones aquí con un permanente nombre y ya está vale vale pues muy bien vamos a ver el lienzo bueno voy a guardar esto primero porque si no no tengo espacio y se me hace raro que sea como de papel el zip este o sea la bolsa cuando en Estados Unidos les flipa a tener todo el plástico porque allí el papel climático no existe por lo que sea vamos a ver el lienzo viene esta bolsa y y esto se va a cortar en cuanto a la brasil porque es plástico este súper mundo amigo amigo esto ya es otra textura esto se nota aterciopelado por detrás queda un poco grima por cierto pero esto ya es otro nivel esto esto se nota ya de calidad vale también por acá uuuh creo que es delante como el de la aliexpress si no que dice de 42 por 59 si bueno ahí anda este yo creo que va a quedar chulísimo va a quedar chulísimo como hay que decir que me encanta como es por detrás hay que estirarlo a ver es de 42 colores ay 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 me encanta y este bueno los símbolos son más complicados la leyenda porque hay un poco de todo símbolos números no números sí letras algún número a ver y son bastante chiquitines eh o sea esto es otro rollo pero se nota ya otra calidad también lo para José y esto lo bueno es que tiene el plástico ya pretroquelado entonces tú vas quitando el trozo y lo haré más organizado como que que el ahora mismo entonces quito el primer trozo ya hay troquelado hago el primer trozo y así pipipipi bueno haré mmm me gusta me gusta vamos a ver los diamantes a los diamantes me quedo en la bolsa no bueno viene más cosas eh viene otra pegatina yo creo y esto ya está cortado y pegatinas para ponerlo en las bolsas o en las cajas lo que tenga y luego hay más pegatinas en blanco por si necesitas se te cayera digo yo y que pongas el día que empezaste y el día que acabaste bueno el dibujo es que es maravilloso y todo esto es pegatina eh esto está ojos de pegatina y luego los diamantes hay bueno y viene esto que viene los códigos qr eh 20% de descuento si usas la aplicación tengo la aplicación esa bueno tips y que viene como viene castellano pues bueno bueno instructivos un una invitación al grupo VIP de facebook y nada eh no tiene mucho más y un código de de 10% de descuento y bueno 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 es que ya ya dentro del plástico se ve otro brillo incluso creo que son un poco más grandes muy caro bueno yo te pongo aquí Rapunzel vale muy bien bueno bueno es que este brillo osea estáis viendo esto ya es sparkling total esto ya es otro rollo viene también troquelados y no dice un código de de IMC ni nada solo no se en la numeración bueno es que esto ya es que mira hacia el brillo mira hacia el brillo esto es otra cosa habrá alguno especial no se a lo mejor no se distinguir bueno este eucre me fascina ay si 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 estos son especiales estos están brillando distinto creo o no no lo imagino si mira este naranja brilla y decente no estoy loca brilla y decente a lo mejor no se ve por la mierda la luz que tengo aquí pero oscuro te brilla y decente y hay uno negro ahí metido bueno hago fallo de empaquetado estoy loca y me lo imagino que brilla y decente bueno no se aquí también hay uno rojo en medio del del color este como lo llamo no hay dos rojo no hay dos rojos no uno rojo es que si me di cuenta de estas cosas como no me voy a dar cuenta de que es distinta azul que aquí se queda un trozo de plástico de diamante que al sellarlo lo derritieron pues no hay que acercar el calor si no estoy loca no estoy loca este blanco también brilla y decente que mira de luz tengo no estoy loca y aquí hay un fucsio en medio del blanco vale veo que hay algunos fallos ahí de manifestación pero bueno preciosos los voy a dejar apartados a un lado para darme cuenta que son de rapunzel bueno maravilloso bueno y este pesa mogollón hay cosas abajo ah no limbo y el un plástico si no lo que vaya nada más este este costo por qué por qué pagar a es licenciado es un lienzo de perdón es que me duele muchísimo la cabeza dios estoy fatal The Bad My God Woman que dije yo bueno esto esto luce que te cagas y es de 70 por 107 este es muy grande este es muy grande pero vamos esto esto es una maravilla vamos a verlo una pedazo de caja vale es que es muy largo salte vale vamos a verlo En esta caja muy bien Vale Uy va El Toolkit igual Los de diamante cuadrado en esta empresa Vienen con pinza Entonces viene Bueno, veo que todos son con glitter Este es blanco con glitter plateado Una pinza rosa Podría ser de otro color, pero bueno Es degradada Y pone, lo voy a llamar al clap Y está un poco que se le saltó la pintura Por las esquinas Pero bueno, que vale igual, es estético Mira que puntas más finas Vale Y luego tenemos, a ver Voy a echarlo aquí a la mesa Las bolsas Zipper igual El La La cera igual Pues mira, esto no huele tanto No sé ¿Será que? Ah, porque le repuso Le repuso recientemente La más reciente de fábrica Y no ideó Y pues que esa peste El grip es rojo Que creo que no me pega nada Con el blanco Pero bueno El washi tay Me tocó blanco Cuando la copa hace navidad La verdad Motivos florales El Cover mine Bueno, esto es una arderada Es un corazón Con purpurina plateada Pero bueno Viene más grande Los imanes Vale Y luego de herramientas Los múltiples De Bueno, en blanquito Como el otro Y la bandeja Bueno, esta es una fantasía Transparente Con purpurina dorada Un poco rayada Es decir Y bueno, el tope Que no sé exactamente Como se pone Tengo que averiguarlo Esta tiene pita Se me va a escarallar Antes que la otra No sé Pero en deble el plástico Ya veo que sí Ya viene rayada Bueno, así Luego viene la pegatina Como el otro Como pesa Es que pesa un mollo Flipáis Es que pesa mogollón Y es enorme Vamos a ver Esto también viene Con el mismo Panfleto que el otro Se me ha caído la caja Y las pegatinas Son 47 colores 47 colores Bueno, los diamantes Es que Los diamantes cuadrados Que es tan grande Como el redondo Pero en cuadrado Vale, interesante Vamos a echarle Una visual rápida Mira, yo creo que Así ya los veo Vamos a ver si Hay algún color especial Yo creo que no Poco a ser Batman Bueno, ya veis que Los tonos son O sea Todo muy negro Muy frío Muy tal Hay un rojo Granate y chao Grises Negros 20.000 Grises negros 20.000 Azules No, no veo nada Y bueno Ya no lo saco Porque La calidad Es como los otros Pero en cuadradito Es que si Luego es un rollo Comía que Un pedazo churro De diamantes A colocar Lo añado la vida Vale, vamos a sacar El lienzo No sale Como saco Me sigue dando grimilla En tocar esto Por detrás Porque es muy tacio Vale Y vamos a verlo Vamos por el revés ¿No? Huela cola Esto también Huela cola Estoy tirando algo No soy capaz De salir Es que Esto me va a llevar La vida Es que es enorme Es más grande Que yo Por favor A ver Me voy a levantar E intentar enseñarlo Bueno Bueno, lo veis Madre mía Esto me va a llevar La vida Para hacerlo Es que Es muy grande Es Me entendo en el armario Ahora para guardarlo O sea ¿En qué mes hago esto? Es que me tengo Por el suelo No me voy a entrar Vale Esto es de ¿Cuántos dije? 47 colores Madre mía Madre mía Es que me he pasado Un huevo Corazón Era tan caro Es que me he pasado Es que esto me va a llevar Cinco años Bueno, también es de símbolos Pero alguna letra Y algún número Madre mía Madre mía Cuánto dije las medidas 70 por 107 Bueno, vale Pues nada Ya tenemos entretenimiento Para Cinco años Madre mía Estoy loca Vale Vale, a ver Que el lienzo es chulísimo O sea Es que A ver Me parece preciosísimo Pero Jesús 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 Es que tenemos una mesa Ridícula para comer Eh No sé Es que Es el doble de arme Que la mesa Literalmente Bueno A ver Ahora lo que se pueda Y nada Hasta aquí Lo de los diamantes Por eso os interesa Y nada Que esta tienda A ver Yo lo veo Una calidad increíble Ya cuando lo empiece a usar A ver si hago un directillo O algo Porque tiene pinta Que va a ser una gozada Usar esto Pero madre mía Madre mía Pero bueno Como está un día fatal Y estoy enferma Hay que dar el tema A ver si acabo pronto De los flamencos Y me pongo con uno De estos De de marclap Y voy a ir alternando Y nada Bueno Espero que tengáis una buena semana Y lo paséis muy bien Y espero que haya quedado Que se escuche el vídeo O algo Y me dejo la puerta abierta Bueno pues no pasa nada Así son las cosas Y ya está Ahora Besitos Y a portarse bien